¿Tú querías que el Congreso sea dirigido por personas así o querías que se busque consensos para poder justamente conducir el Congreso a través del presidente que es de APP, el primer vicepresidente de Fuerza Popular, el segundo es de Perú Libre y la tercera vicepresidenta es de Avanza País? Y ahora estamos enlazados telefónicamente con el congresista Alejandro Aguinaga de Fuerza Popular. Alejandro, muy buenos días. Muy buenos días, Nico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me puedes explicar cómo ha sido posible esta alianza, esta especie de fujicerronismo del que se está hablando, esta alianza para una mesa directiva entre Fuerza Popular y Perú Libre? ¿Cómo justifican ustedes una decisión o una circunstancia de esta naturaleza? Esos estigmas tenemos que ponerlo de costado. ¿Por qué? Porque ni siquiera es pacto o una alianza malévola o perversa. Lo que acontece es que se va a una elección de la mesa directiva para la conducción del Congreso. Es así. Y eso se gana con votos. O sea, ¿qué preferías? Incluir, como lo habíamos dicho, a alguien de Perú Libre, particularmente de Valdemar Cerrón, en la segunda o tercera vicepresidencia, no en la presidencia ni en la primera vice. Y además que estas situaciones ya se han presentado, pero nunca las han exacerbado de la manera como ahora. ¿Te das cuenta? Mira, César Barrera Bazán fue el primer vicepresidente del doctor Ramírez de Herbiar. O sea, se juntó el PPC con Patria Roja y tuvieron una buena conducción. Lo mismo ha acontecido con el doctor Enrique Bernales, que fue primer vicepresidente del Senado de Máximo San Román, Fujimorista. Historia reciente. Javier Díez Canseco fue vicepresidente de Ferrero a propuesta de Javier Barrón, que fue el tercer vicepresidente. Y también, bueno, tenemos así muchos casos para mencionar y que implican necesariamente conducción del Congreso. No es una alianza política electoral que choca pues la ideología de cada quien. Pero el problema es el siguiente, Alejandro. Es decir, cuando se producen las elecciones en el año 2021, Fuerza Popular dice dos cosas. Primero, que ha habido fraude, que les han robado en la mesa, cosa que no se ha podido acreditar. Ni siquiera la comisión investigadora hecha por el propio Congreso ha podido acreditar que eso ocurrió. Pero en segundo lugar, lo que decían es que la amenaza de Pedro Castillo y sobre todo la que implicaba a Vladimir Serrón era lanzar al país por el abismo de Venezuela. Y resulta que ahora Dina Boluarte, que fue electa en la misma elección que Pedro Castillo, no fue otra. O sea, que ustedes han dicho durante este año y medio o dos que era producto de un fraude, ahora es la presidenta constitucional y legal del Perú, según Keiko. Y van en una alianza al Congreso con quienes supuestamente les habían robado las elecciones y querían lanzar al país por el abismo de Venezuela. O sea, eso es distinto. Tú tienes dos opciones. Ese nivel de confrontación nunca ha ocurrido. En todo caso, no te estoy diciendo, Alejandro, que esto no sea posible, pero esto tendría que ser posible de la mano con un mínimo de autocrítica sobre lo que ha sido el discurso anterior. Pero lo hemos señalado, lo hemos señalado. Ha habido el problema de la elección anterior, que a mí me queda claro que ha habido fraude. ¿Por qué no abrieron los padrones? ¿Por qué el señor Sala, que preside el Jurado Nacional de Elecciones, o el señor Corbeto, nunca mostraron transparencia? ¿Por qué se va cada rato a llorar a la Corte gastando ingentes cantidades de dinero? Porque lo amenazan de muerte, Alejandro. Porque lo amenazan de muerte. O sea, tú... Ya, entonces tú dices, las elecciones fueron fraudulentas, entonces Dina Boluarte es hija de un fraude. Entonces la señora no puede seguir siendo presidenta de la República. ¿Cómo puedes admitir que siga siendo presidenta de alguien que es producto de trampa? La entidad electoral, que es el jurado, ya la aprobó, justamente, aprobó la elección de Castillo, después ha venido lo que ha acontecido, el partido que vio a la presidencia Castillo se fragmentó, quedó una parte que es Perú Libre, luego han venido acciones del Congreso fatalmente vilipendiados, Nicolás, y estaremos de acuerdo en ello, fatalmente vilipendiados por las acciones de los niños, de los mochazuelos, que estaban en la otra lista. ¿Tú querías que el Congreso sea dirigido por personas así? ¿O querías que se busque consensos para poder justamente conducir el Congreso a través del presidente que es de APP, el primer vicepresidente de Fuerza Popular, el segundo es de Perú Libre, y la tercera vicepresidenta es de Avanza País. Entonces, el Congreso es la representación nacional, y la representación nacional tiene todos los partidos, y no es la primera vez que acontece todo ello, en aras de que haya una buena conducción. Yo estoy seguro que se elegía a los niños, o se elegía a los mochazuelos, o se elegía a todo este grupo, íbamos a estar realmente lamentándolo. El Congreso, vilipendiado, te señalo, Nicolás, a raíz de esas situaciones que tiene baja aprobación, olvida que justamente ha realizado acciones que han sido beneficiosas para el país. Y hablo de las leyes de desarrollo constitucional, que permitió que se regule la confianza. Antes venía con el presidente tipo Vizcarra y pedía confianza por lo que se le ocurriera. Y llevó como consecuencia a que el Tribunal Constitucional de aquellos momentos que deben estar en el banquillo de los acusados, porque no solamente generaron situaciones para pretender quedarse, sino también que señalaron negación fáctica de la confianza. Entonces, eso permitió que haya este golpe de Estado y que ha traído las consecuencias que seguimos viviendo. ¿Y cómo interpretan ustedes que, no sé si escuchaste la juramentación de Valdemar Serrón, que juró por una asamblea constituyente y la nueva constitución? No pasó nada. O sea, ahora se está bien. Digo yo, no entiendo. Es parte de la misma mesa directiva en la que está Nanoguerra. No sé si me escuchaste, Alejandro. Sí, hablas de la juramentación de... Claro, o sea, por la asamblea constituyente y la nueva constitución, jurando... Nico, esas tú sabes que son pooses. No tienen ni los votos ni la aceptación popular. Tu pregunta a cualquier... Pero no. Que tiene un conocimiento de lo que han sido estas asambleas constituyentes en los países que han sido conducidos al hambre, a la pobreza. Hablo de Venezuela, la Suiza de América del Sur, país riquísimo. Hablo de Nicaragua, hablo de Cuba, hablo de la situación que se está viviendo en Argentina. Ahora, felizmente, Chile ya ha rectificado. Entonces, eso no queremos para el país. Eso es un deseo. Ha hecho ahí una posición de deseo. Pero ese deseo se contrasta con la realidad. Y la realidad es que los peruanos no quieren la asamblea constituyente y los votos del Congreso tampoco los ha beneficiado. Ahora, una pregunta. Acabas de citar a Martín Vizcarra. Él ha estado acá en los estudios de Exitosa y ha dicho que, digamos, todo esto es un gran plan por parte de ustedes, es decir, de fuerza popular, y que en realidad han puesto de presidente del Congreso prácticamente un fusible, porque es una persona que tiene tantas denuncias, tantas investigaciones abiertas, que con cualquiera de ellas podría salir fácilmente de la presidencia del Congreso y terminar en nanoguerra de presidente del Congreso. Y con nanoguerra de presidente, en el momento que se decida, podría activar la vacancia presidencial, con lo cual en nanoguerra pasaría a ser presidente de la República y Valdemar Serrón presidente del Congreso. Esa posibilidad la han contemplado, porque algo que llama la atención es lo siguiente. Ustedes han propuesto en algún momento el adelanto de elecciones. Ustedes ya abandonaron esa postura. ¿Ustedes creen que esto tiene que continuar hasta el 2026? Comencemos por lo que dice Vizcarra. Vizcarra no es pues la autoridad moral para hacer señalamientos de procesos. Quien tiene comprobado, ¿no es cierto?, tremendos actos de corrupción. Lo que tiene el presidente del Congreso son algunas acusaciones en fiscalía que no están todavía en proceso de acusación. Entonces, escuchar una voz de Vizcarra haciendo señalamiento de esta naturaleza, la verdad que no tiene el mayor asidero. Dos, no conoce lo que son los procesos legislativos en el Congreso. Acuérdate, cuando se vaca a la presidenta Camones, se va a una nueva elección del presidente. No es que asume el vicepresidente. Acuérdate que eso ha pasado. Entonces, es historia reciente. Ya, pero igual la pregunta es razonable y es legítima, Alejandro. A mí me parece totalmente irracional. No, pero ¿cuál es la propuesta? No, 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 me refiero a la postura de usted. Vizcarra es la propuesta de esa naturaleza que debería estar ya en la prisión es completamente irracional. Ya, pero, sí, o sea, digamos, en la conversación que hemos tenido ahora y en otras oportunidades con Martín Vizcarra yo le he expresado cuál es mi opinión sobre el tema, sobre las evidencias que la fiscalía acumuló en contra él. Él dice en su defensa que él no tiene su propio ministro, su gente de confianza. Su ministro de Hernández. Ahora, lo que es cierto, hay una sola cosa en la que él tiene razón. Él no ha sido sentenciado. Es decir, él es en este momento un investigado. O sea, todavía no está sentenciado. O sea, en fin, pero eso es otro tema. A lo que voy es al asunto de qué es lo que no debería ocurrir. Lo que deberíamos tener es sentencias para que la gente reciba mensajes claros de que el político que mete la mano va preso y de que el empresario que se involucra en corrupción también va preso, no que te arreglas con la colaboración eficaz y consigues impunidad. Pero, en fin. Por supuesto. Pero la pregunta que te hago, Alejandro, es ¿ustedes ya renunciaron a cualquier pretensión de adelanto de elecciones? ¿Ustedes creen que hay que ir hasta el 2026 con Dina Boluarte? ¿Sí o no? No se lograron. La votación requerida para ir a un adelanto de elecciones, el Congreso tiene que seguir trabajando. Lo que sí, dentro de las funciones congresales que tenemos, evidentemente está claro que la presidenta tiene que hacer cambios urgentes en la conducción de los sectores y tiene que hacer cambios urgentes poniendo a los profesionales capacitados, no prontuariados. Ya hemos vivido el tema justamente con Castillo, felizmente vacado por este Congreso y que evitó que caigamos en la peor de la dictadura chavista. Este Congreso también nombró un tribunal constitucional que no se ponían de acuerdo. Por más que guste o no, por más que guste o no, este Congreso también nombró al defensor del pueblo porque ya se había convertido en cuevas que se enquistaban personas de la izquierda caviar ahí y metraban. Esos son pasos importantes. Ahora lo que corresponde al Ejecutivo es que reencauce su política Pero cuando tú dices que hay que limpiar de caviares, o sea, ¿qué cosa le estás dando la razón a gente como Vizcarra y otros que dicen que la pretensión de ustedes es copar todas las instituciones? Que tener un jurado nacional de elecciones no independiente, sino amigable, es tener un tribunal constitucional que le haga el amén a todo lo que haga el Congreso, controlar la justa nacional de justicia. O sea, Acciones sustentadas en la ley no tienen por qué recibir señalamientos de una persona que está en el umbral de la cárcel y que debería estar adentro, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué autoridad moral puede tener para hacer señalamientos cuando él generó toda esta crisis de la que no logramos salir? Él apuñaló a su presidente, a PPK, para poder asumir la presidencia y luego esta crisis no termina. Estamos saliendo de la crisis. Ha habido, como te digo, unos primeros meses de la presidenta de la presidenta Polo Arte y que esperamos ya que haya pues cogido cierto desperticio y con el apoyo de su premier reevalúe los sectores, sobre todo en lo que requiere tanto el país. Crecimiento económico, seguridad ciudadana, una agricultura que retome pues ese ímpetu agroexportador, un sector turismo abandonado. Tenemos Cusco, tenemos el circuito Mochique en la Mayique que no reciben a nadie. ¿Por qué? Porque hay un ministerio de cultura que no pone en valor nuestro riquísimo patrimonio arqueológico y un ministerio de turismo, o el viceministerio de turismo que no está funcionando, colocando pues al Perú para que tenga ingresos. Esas cosas hay que hacerlas, Nicolás. no nos quedemos no nos quedemos en que dijo que no son voces autorizadas. Es que ya, digamos, todo eso pueden ser buenas intenciones, pero la realidad de los números es brutal. Es decir, tenemos una economía recesada, la economía está parada, los inversionistas no tienen confianza en el Perú como destino de sus dineros. Es decir, hay una situación, no, es que es la realidad. Entonces, ante esa realidad y que va de la mano además con el nivel de deterioro político, es decir, la presidenta tiene más de 80% de desaprobación y el Congreso el 90% de desaprobación. En ese contexto no sería lo razonable, lo lógico que se produzca un adelanto ordenado de elecciones. Yo, yo en lo personal creo que no porque va a generar más inestabilidad y va a generar que aquellos apetitos personales desmedidos de los que quieren meterse en el gobierno sean concedidos. Lo que necesita el Perú y te lo digo con toda sinceridad, es un gobierno fujimorista que dé estabilidad jurídica como lo hizo Alberto Fujimori. Por eso hubo tanta inversión y por eso el país no dejó de crecer. pero para eso tienes que ganar la elección pues Alejandro. De veintitantos años, por eso te digo requiere, yo no te digo vamos a... Ahora, hay quienes dicen que quienes están gobernando en realidad son ustedes. No, pues es una barbaridad, Nicolás, yo creo que tú con la experiencia política... No puedes, no te estoy diciendo que yo lo diga, te estoy diciendo que uno de los cargos que hacen contra ustedes es que Keiko ya ni siquiera necesita una elección porque en realidad en el fondo hoy es la que toma las decisiones y marca el rumbo. Van a continuar haciendo señalamientos porque pretenden, se han quedado marginados. Es la primera vez después de veinte años que estos estos personajillos que han medrado el Estado y han destruido el Estado, que han vivido de millones de consultorías hoy salen a hacer... Hoy se convierten en palaíne de la moralidad. Hoy vemos también cómo estos palaíne de la moralidad tipo los personajes que han estado en la municipalidad me acuerdo de lo que era la comisión Townsend. ¡Uf! El cúmulo de moralidad ahí está, señalada por recibir coimas. Todas estas comisiones que lo único que hicieron es desestabilizar el país. Alejandro, te agradezco mucho por esta conversación. En treinta segundos, ¿ya terminó finalmente o terminaron los procesos sobre las supuestas esterilizaciones forzadas? No, porque seguimos en control de la acusación. Citan un montón de gente lo cual demuestra que llenaron nombres y se presenta una a la semana y el juez... ¿Pero cuántos años tiene este proceso, Alejandro? ¿20, 18? 23 años. ¿23 años? Con ocho archivamientos. Nunca se respetaron, Nicolás. Esa es la justicia infectada por las ONG y los javiares. O sea, no se respetó la acusación constitucional que se archivó por unanimidad. No se respetó el archivamiento de la fiscal de la nación que es la entidad máxima porque los ministros vamos a la fiscal de la nación. Investió cuatro años a la señora Némi Calderón, que no es bujimorista, ha sido abogada de Toledo y después nos pasaron a la fiscalía de derechos humanos, nueve años de investigación y así vamos de fiscalía en fiscalía y eso en cualquier país del mundo es una aberración y nosotros tendríamos que ser reivindicados, pero aquí se han meditado. Las ONG, tú bien lo sabes, Nicolás, nunca han señalado al país cuántos millones de dólares han captado en estos procesos. Eso es lo que queremos, transparencia, que hay una ley de APSI que les señale que tienen que ser transparentes. Esa ley fue declarada inconstitucional cuando nosotros la dimos. ¿Por qué? Porque toda esta gente a ti y a mí nos exigen transparencia y cuando ellos tenían que ser transparentes, mostrar sus planillas, quiénes son la gente que les otorga los fondos, no lo mostraron.